Entonces, nosotros vamos a empezar con nuestra materia de dinámica hoy día. Cinemática era el estudio de los movimientos sin las causas que lo producen. Dinámica, el estudio de los movimientos, pero con las causas que los producen. Las causas que los producen son las fuerzas. Tenemos, vamos a ocupar el segundo principio de Newton, que es F igual masa por aceleración. O sea, donde hay un movimiento existe una aceleración aplicada por una fuerza. El primer principio dice, si hay un cuerpo en reposo, esta continuará en reposo hasta que exista una fuerza que produzca el movimiento. Y el tercer principio dice, a toda fuerza actuante existe una reacción actuante. Por ejemplo, si ustedes aplican y se empujan una muralla, van a tener un movimiento hacia atrás. Ese es el principio de acción y reacción. Nosotros ahora vamos a empezar con ejercicios de dinámica. Primeramente vamos a tener dinámica. Vamos a ocupar el segundo principio, Fm por A. Si tenemos un cuerpo sobre una superficie de masa 1 y tenemos rayita, significa que hay roce. Si hay rayita, hay roce. Si no hay rayita, no hay roce. En todo caso, el ejercicio lo va a decir. Va a decir si hay rayita o no hay rayita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas. O diagrama de cuerpo libre. DCL. Entonces tenemos que hacer el DCL primero que nada de esta situación. ¿Vale? Tenemos DCL entonces, va a ser el cuerpo, la reacción que tiene el plano en esta parte. Contra la superficie, llamada fuerza normal. Hacia abajo del centro de masa, hacia abajo tenemos el peso del cuerpo. Que es MG. Masa por la aceleración de gravedad. Acá en los ejercicios vamos a ocupar que el G es igual a 10 metros partido por segundo cuadrado. Que es más fácil para los cálculos. Si este cuerpo está estático, la suma de la fuerza es cero. Aquí en este caso está estático. Sería que aquí tendría yo la fuerza de roce. Y si aquí yo tengo una fuerza aplicada, sería que esto se mueve hacia allá. Y hacia donde se mueve lo vamos a tomar positivo. Va a ser F. La fuerza de roce, por definición, es mu por N. Definición. Y es contraria Al posible Movimiento. ¿Ya? Entonces supónganse que este cuerpo está tirado por una fuerza de 3 newton. La masa sea de 3 kilos. Y el mu sea de 0,02. Los mu van a fluctuar siempre tanto para estáticos como para cinéticos entre 0 y 1. Entonces, ya hicimos el DCL. La normal, el peso, la fuerza F y la fuerza de roce. Entonces tenemos que hacer dos ecuaciones. Suma de la fuerza en el eje X y la suma de la fuerza en el eje Y. En el eje X tenemos, hacia donde se mueve, positivo, F positivo, menos la fuerza de roce. Y no tenemos nada más. Y en el eje Y, en el eje Y, entrando Sophie, en el eje Y tenemos la normal, menos el peso. Siempre empezamos con la ecuación 2. La normal nos queda que es igual al peso. En este caso, la masa del cuerpo es 3 kilos. Por 10, 30 newton. Una vez que tenemos la normal, podemos calcular la fuerza de roce. Porque es mu por N. Y el mu que nos dan es 0,02 por la normal, que son 30. Y eso nos da... A ver, ¿qué funciona esta calculadora? ¿Quiere funcionar? Ahí sí. 0,02 por 30. Y eso nos está dando 0,6. 0,6 newton. Porque todas son fuerzas, ¿ya? En newton. Entonces, una vez que tenemos la fuerza de roce, la podemos colocar ahí. Y esto se está moviendo hacia allá. Entonces, M por A. Y esto está quieto, porque no se levanta el cuerpo. Igual 0. Entonces, ahora colocamos la fuerza de roce ahí, nos va a quedar. La masa es 3. 3A igual la fuerza, que son 3 newton, menos la fuerza de roce, 0,6. Entonces, 3 menos 0,6 me da 2,4. 3A es igual a 2,4. Luego, la aceleración del sistema va a ser 2,4 dividido 3. Y eso da 0,8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, esto es dinámica. Copian hasta ahí. Y hacen las preguntas respectivas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué 3 por A igual 3 menos 0,6? Es igual a M por A. La sumatoria en X se está moviendo con F igual a M por A. La masa era de 3 kilos. 3 por A es igual a la fuerza que eran de 3 menos la fuerza de roce que era 0,6. 3 menos 0,6 me dio 2,4. Y despejo A. 2,4 dividido 3 0,8. O sea, que este cuerpo se está moviendo hacia acá con una aceleración de 0,8 metros partido por segundo cuadrado. Ah, ya. Viene llegando y sí. Se copian y hacen las preguntas respectivas. El mismo ejercicio, pero ahora el cuerpo va a estar en un plano inclinado de 30 grados. Entonces, aquí vamos a poner el cuerpo que tenía 3 kilos. una fuerza F que estaba hacia allá que era ¿de cuántos newton? ¿De cuánto? De 3 newton creo que era. No me acuerdo bien. Pongámosle 3 newton la fuerza que está tirando hacia allá. ¿De cuánto era? ¿Se refería la fuerza del roce? No, la fuerza que estaba tirando el cuerpo. Ah, ya. No sé si era de 3 newton pero no importa. Coloquemos un mu de 0,02. ¿Ya? Tenemos este ejercicio ahora. Entonces tenemos que hacer nuestro DCL o diagrama de fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es nuestro damos vuelta la cabeza y este es nuestro eje X. y perpendicular 90 grados tenemos el eje Y. La reacción del plano contra el cuerpo hasta la normal. Del centro de masa hacia abajo hasta el peso. Y este angulito se va a repetir siempre en prolongación de la normal con el peso. ¿Por qué? Porque este triángulo que es así es semejante con este triángulo que es así. Por eso que es así. La fuerza va a estar en el eje X. Y esto se va la fuerza está tirando este cuerpo hacia arriba por lo tanto la fuerza de roce es contraria al posible movimiento. y no se nos olvida ninguna fuerza normal peso F FR no se olvida nada. Entonces ecuación 1 suma de las fuerzas en X igual la masa por aceleración porque se está moviéndose ya. Tengo F menos la fuerza de roce tengo eso nomás y menos este pedacito que es la componente X del peso porque es menos el eje seno de 30. quizás quién es debe ser una un debe ser un propaganda suma de las fuerzas en X ahora esto es igual a 0 ¿por qué? porque estas cajitas no se mueven en el eje de arras que no entonces es 0 la normal menos esta componente Y de la normal y eso vale en X coseno de alfa de 30 recuerden si busco el pedacito que está opuesto al ángulo es seno si busco el pedacito que está al lado el ángulo es coseno entonces en la ecuación 2 yo saco la normal NG coseno de 30 la masa vale 3 que vale 10 que vale 10 por coseno de 30 que es 0,866 y esto me da 30 por coseno de 30 igual 25,98 ¿cómo se sacaba la fuerza normal en ese ejercicio? la fuerza normal tengo la suma de la fuerza en la I la normal menos este pedacito entonces esto pasa para acá y me queda que la normal vale NG coseno de 30 la masa me la daba 3 kilos G vale 10 para los cálculos entonces 3 por 10 30 por 0,866 me da 25,98 la fuerza normal ahí tengo un punto con la normal y ahora tengo que sacar la fuerza de roce la normal siempre la saco para sacar la fuerza de roce y la fuerza de roce es mu por N 0,02 por 25,98 y eso ¿cuánto me da? por 0,02 igual 0,51 entonces ahora que tengo la fuerza de roce le voy a la ecuación 1 ¿ya? ecuación 1 la masa era de 3 kilos 3A igual la fuerza era de 3 minutos menos la fuerza de roce me dio 0,51 menos 3 por 10 30 por 0,5 me da 15 entonces ahora hago 3 menos menos 0,51 igual menos 15 igual me dio menos 12 3A es igual a menos 12,51 entonces la aceleración del sistema va a ser menos 12.51 dividido 3 dividido por 3 y me da menos 4,17 metros partido por segundo 4 entonces siempre me van a dar un sistema y me van a preguntar ¿cuál es la aceleración del sistema? en este caso menos 4,17 va frenando va frenando hacia arriba profe y el ejercicio que que venga ¿puedo hacerlo pero con la caja yendo hacia abajo? ya hagamos uno con la caja hacia abajo ahora vamos a hacer un ejercicio hacia acá plano inclinado 30 grados acá y una caja de 5 kilos pongamosle 5 kilos a la caja y pongamos aquí un mu air roce mu cinético de 0,025 acuérdense que los mu fluctúan tanto para estático como para cinético entre 0 y 1 el g lo vamos a tomar como 10 metros partido por segundo cuadrado entonces tenemos que hacer nuestro DCL primero este LG aquí en este caso y perpendicular tenemos LG la reacción del plano contra el cuerpo es la normal el peso hacia el centro de la tierra LG la prolongación de la normal con el peso me dan los 30 grados este va bajando ¿no cierto? iría hacia allá el movimiento iría hacia allá como positivo hacia donde se mueve positivo y aquí tengo nada más que la fuerza de roce contraria al movimiento no tengo nada más entonces ecuación 1 y ecuación 2 suma de la fuerza en las X M por A ¿por qué? porque se está moviendo positivamente hacia acá hacia acá se mueve positivo M por A igual ¿qué tengo aquí? menos la fuerza de roce no tengo nada más suma la fuerza en las Y ah no y me faltó la componente X del peso y esta componente vale positivo porque está en el sentido positivo de este negativo y hacia donde se mueve positivo MG seno de 30 este pedacito entonces eso menos eso suma de la fuerza es la Y igual 0 porque la taja no se levanta la normal menos este pedacito este pedacito vale MG coseno de 30 entonces ya tengo 3 puntos 4, 5 6, 7 puntos y ahora saco con la ecuación 2 saco la normal que es igual a MG coseno de 30 n vale 5 por 10 50 por 0,866 50 por 0,866 y eso da 50 por 0,866 que es coseno de 30 eso da perdón 50 por coseno de 30 igual 43,3 newton porque es fuerza ahí tengo un punto ya entonces ahora saco la fuerza de Ross que es mu por n el mu vale 0,025 por la normal que me dio 43,3 entonces la fuerza de Ross me va a dar 43,3 por 0,025 y eso da 1,082 newton una vez que tengo la fuerza de Ross de esta saco la normal una vez que tengo la fuerza de Ross la coloco aquí la masa es de 5 5a igual la fuerza de Ross menos 1,082 más la masa son 5 kilos por 10 50 por 0,5 le quedan 25 entonces 5a es igual a 25 menos perdón 25 menos 1,082 y eso da 23,918 o sea que la aceleración del sistema esta cajita que va bajando va a ser 23,918 dividido 5 y eso da 4,78 metros partido por segundo cuadro ahí tengo la aceleración del sistema y eso es dinámica entonces supónganse que ahora tenemos un sistema que es así con una poleita fija y aquí tengo una masa de 5 kilos masa 2 de 5 kilos tengo una cuerda que traspasa la tensión o sea la tensión de ahí es la misma que tengo ahí y aquí tengo de 3 kilos la masa 1 tengo 2 masas y tengo roce y coeficiente de roce cinético lo vamos a poner que 0 3 ahora ya entonces hago el DCL el cuerpo 1 que este cuerpo eje x eje y hacia arriba tengo la normal 1 el cuerpo 1 hacia abajo tengo el peso el cuerpo 1 e igual a 1 g hacia acá tengo la tensión de la cuerda y hacia acá esto se está moviendo hacia allá hacia donde se mueve el positivo contrario al movimiento tengo la fuerza de roce este es el DCL de esta parte del cuerpo 1 DCL del cuerpo 2 que es este se ve así voy a tener nada más que el eje y aquí tengo la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo nada más esas son las fuerzas de entonces hago ecuación 1 2 1 y 2 suma de la fuerza en x igual a m1 por a porque se está moviendo hacia allá va a ser la tensión menos la fuerza de roce suma de la fuerza en el eje y igual cero ¿por qué? porque no se levanta la taza va a ser la normal 1 menos m1 g y aquí tengo nada más que sumatoria la fuerza en la i igual esto va bajando positivo así positivo entonces m2 por a es igual a m2 g menos la tensión voy a colocarlo más acá para que se vea mejor entonces aquí va a ser la ecuación 30 la voy a colocar aquí esta va a ser suma de la fuerza en el eje i igual m2 por a porque va hacia abajo positivo m2 g que es positivo en este caso porque se dio un movimiento positivo m2 g menos la tensión que sería negativa hacia arriba tengo tres ecuaciones y con esto empiezo a trabajar con las dos primero para sacar la normal la normal 1 me va a dar que igual a n1 g y la masa 1 son 3 kilos y g vale 10 30 fuerza de roce ahora mu por n el mu vale 0 3 y por 30 con la normal mu por n 30 por 0 3 me da 9 9 new una vez que tengo la fuerza de roce la puedo colocar ahí en la ecuación 1 entonces m1 vale 3 a igual t menos la fuerza de roce que me dio 9 ahí tengo mi primera ecuación ahora me voy a la ecuación 3 m2 vale 5 5a igual m2 5 por 10 50 menos t tengo mi segunda ecuación con estas dos ecuaciones puedo hacer un sistema de 3a igual a t menos 9 5a es igual a menos t más 50 ahí las ordené nomás las ordené y ahora tengo mi sistema de ecuación entonces sumo si sumo más t menos t se va me va a quedar 3a más 5a 8a más t menos t se va menos 9 más 50 menos 9 más 50 igual 41 luego a es igual a 41 dividido 8 me da 5,12 metro partido por segundo cuadrado ahí obtuve la me dio eso entonces si obtengo la lo puedo colocar aquí y saco la tensión 3 por 5,12 por 3 me da 15 coma 15 coma 37 esto es igual a t menos 9 entonces t me queda 15 coma 37 más 9 y me da 24 coma 37 new saqué la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda preguntas la ecuación 2 saqué la normal con la normal que me dio 30 saqué la fuerza de roce mu por n una vez que tuve la fuerza de roce la coloqué en la ecuación 1 y obtuve mi primera ecuación 3a igual a t menos 9 pero no sé cuánto vale t ni cuánto vale a después con la ecuación 3 m2 por a y m2 vale 5 5a me dio m2 5 por 10 50 menos t saqué la segunda la segunda ecuación tampoco sé cuánto vale a ni cuánto vale t pero con estas dos ecuaciones hice el sistema de ecuaciones y lo sumé se me fueron las t y saqué que 8a vale 41 donde la aceleración me dio 5 coma 12 ya tengo esta aceleración la puedo colocar aquí y obtener t o la puedo colocar acá y obtener t debería dar lo mismo t me dio 24 coma 37 ah ya entendí ya tenemos la misma situación pero en plan inclinado entonces este es el eje x este es el eje y aquí voy a tener la normal 1 hacia el centro de la tierra tengo m1 g prolongación de la normal con el peso me dan los 30 grados hacia acá tengo la tensión de la cuerda y hacia acá tengo la fuerza de roce contraria al movimiento porque esto va así ya ahí va y hacia donde se mueve positivo DCL del cuerpo 2 va a dar la tensión y el peso entonces ahora empiezo ecuación 1 ecuación 2 ecuación 3 ecuación 1 m1 por a que este cuerpo que se está moviendo hacia allá va a ser la tensión menos menos la fuerza de roce menos esta componente del peso que es m1 porque está en la negativa menos m1 g seno de 30 acuérdense que si busco el pedacito opuesto al ángulo seno hipotenusa seno si busco el pedacito al lado del ángulo hipotenusa coseno entonces ahí tengo la ecuación la ecuación 2 cero porque no se levanta va a ser m1 menos este pedacito m1 g coseno de 30 tercera ecuación para este esto va bajando entonces m2 por a igual a m2 g porque hacia abajo es positivo m2 g menos t ahí tengo las tres ecuaciones entonces de la 2 saco n con el n saco el fr lo coloco ahí y voy a tener una ecuación y aquí voy a tener otra ecuación sistema ecuaciones y resuelto se dan cuenta aquí viene llegando Vicente ya entonces aquí voy a tener la ecuación 2 voy a tener que m1 es igual a m1 g coseno de 30 y m1 vale 3 3 por 10 30 30 por 0 866 que el coseno de 30 y eso me da 30 por 0.866 me dio 25,98 newton ahí tengo lo normal ahora la fuerza de roce en mu por n 0 3 por 25,98 por 0.3 me da 7,79 newton porque todos son fuerzas entonces esta la puedo colocar aquí la 1 m1 vale 3 3 a igual t menos 7,79 que es por 0 menos m1 vale 3 por 10 30 por 0 5 15 entonces 3 a es igual a t profe hay un compañero en la sala de espera ya al tiro lo dejo en contra menos 22 coma 79 hay alguien sí álvaro entró álvaro recién no sé no no aparece nadie en la sala ya entonces aquí tengo mi primera ecuación se fijan ya y ahora me voy a la tercera m2 vale 5 5 a igual menos t más m2 5 por 10 50 aquí tengo mi segunda ecuación con estas dos ecuaciones sumo más t menos t se va 3 a más 5 a 8 a menos 22 más 50 me dio 27 coma 206 profe sí y ese 79 que está en t menos 22 79 este menos 7 coma 79 menos 15 cuánto da menos 22 coma 79 esto menos esto me dio eso y ahora la aceleración 27 coma 206 lo tengo que dividir por 8 y me da 3 coma 4 metros partido por segundo cuadro esa es la aceleración del sistema entonces esa la puedo colocar ahí y obtengo t o ahí y obtengo t y t me va a dar cuánto 3 por 3 coma 4 10 coma 2 aquí me da 10 coma 2 más 10 punto 2 más esto pasa positivo al otro lado más 22 coma 79 eso me da una tensión de 32 coma 99 Newton la aceleración esta la puedo sustituir ahí ahí o la puedo sustituir ahí y despejo t me dio 32 coma 99 Alexis viene entrando 100 no sé si si tienen whatsapp para que se manden los ejercicios whatsapp no sé no sé mí no sé me da no sé